Bueno, muy buenos días. Iniciando con las deportivas en esta mañana del viernes. Vamos a compartir el primer campamento junior NBA que realiza la NBA en la República Dominicana. Estuvo comandado por el dominicano Al Horford. Aquí tenemos las imágenes y compartimos con los jóvenes que estuvieron allí aprendiendo y que estarán aprendiendo de manos de la NBA. Y claro, con el mismo jugador dominicano y otros jugadores como Luis Felipe López que estuvieron dándose cita allí. Vamos a ver. Muy bien, porque en un futuro yo quiero hacer una basquetbolita. Bien, de la NBA. ¿Cómo se sienten tus compañeros? ¿Qué esperan aprender aquí? Muchas cosas. Para así desarrollar el basquetbol a todos los jóvenes del baile. ¿Qué es lo que más te gusta de este juego? ¿Cuál es tu posición? Número uno. Número uno. ¿Te gusta controlar el balón, bajar la pelota, como se llama? Sí. La playmaker. La playmaker. Sí. ¿Eres buena dando pases? Sí. ¿Cuántas asistencias has dado en un partido? ¿Asistencias? Dos o tres. ¿Sesto? El baloncesto me hace bien, sí. Un chin. Me sorprendí cuando lo vi. ¿Es pequeño él? No, pequeño no. Muy grande. Siento más que agradecido y contento de entrenar con uno de los íconos del país en estos momentos, que es el Hall. Siento bien. ¿Qué crees tú, qué esperas tú de este entrenamiento? Bueno, espero aprender cosas nuevas, dar el máximo y dar la milla este, ante todo divertirme. ¿De dónde vienes? Santo Domingo, Villas Agrícolas. Sector Villas Agrícolas. ¿Qué posición juegas? Point guard. Point guard. Otra cosa también, ¿tú juegas baloncesto, el único en tu familia que juega baloncesto, o tienes también un background? ¿Cómo llegaste a este deporte? A través de mi padre, que fue una inspiración de pequeño para mí. Y sí, en mi familia somos deportistas, la mayoría. ¿Cuál es tu jugador favorito de NBA? LeBron. LeBron James. ¿Qué esperas conseguir de Al Horford? Bueno, espero aprender nuevos fundamentos para adaptarlo al mío y desarrollar más los fundamentos. No, en verdad me gustaría adquirir nuevas habilidades, aprender más. Uno siempre dice que uno sabe jugar, pero siempre hay cosas que uno tiene que aprender y en verdad eso sería muy especial y bueno para mí. Bueno, ya estuvimos escuchando, escuchando las palabras de los jóvenes participando en este campamento Junior NBA. Como estamos viendo las imágenes, Al Horford, Gravis, Vázquez, Luis Felipe López, fueron de los jugadores actuales de la NBA y ex NBA que estuvieron en la República Dominicana, que están en la República Dominicana, pero estuvieron en el lanzamiento oficial, que fue este que están viendo en sus pantallas. Vamos a escuchar ahora palabras de Al Horford hablando sobre el porqué no puede estar con la selección dominicana de baloncesto representándonos en el Mundial y también a Luis Felipe López hablando en general de cómo se siente sobre esta actividad. Es una decisión para mí muy difícil, tomar esa decisión porque la gente que me conoce y sabe lo que yo siento por el país y lo que me llena de orgullo representar al país, sabe que a mí me ha dolido mucho el no poder estar presente en estos años y me ha tocado de verdad, de verdad, enfocarme en mi cuerpo, enfocarme en mi trabajo, en mi contrato, en la cosa que tengo que hacer con la NBA. Y me dolió mucho, esta decisión no fue tan fácil para mí porque entrando a la agencia libre yo no sabía lo que iba a pasar conmigo, tú sabes, si me hubiese quedado en Boston, yo creo que las cosas de pronto pudiesen haber sido diferentes para mí, pero ahora que filmé con Filadelfia, mucho cambio para mí y para mi familia, me tengo que mudar esa ciudad, buscar vivienda, establecer a mis hijos, un reto de esta temporada que viene que viene muy grande, tú sabes, son muchas cosas que van en mi contra y seis semanas entregadas en el verano, añadiendole a una temporada que viene, se me hace muy difícil. Bueno, ahí estuvimos escuchando las palabras de Al Horford. La República Dominicana, pero yo creo que con eventos como estos, no da ese auge de poder dar la confianza y es para mí un orgullo de poder participar. Bueno, ahí estuvimos escuchando las palabras de Al Horford. Explica que el cambio de Boston hacia el equipo de los 76ers de Filadelfia le ha dificultado su tiempo en el verano, pues tiempo para mudarse con su familia, adaptarse a la ciudad, adaptarse a un nuevo equipo, integrarse a las nuevas estrategias y las metas que tiene este conjunto para la próxima temporada, es el por qué, Al Horford explica, no ha podido comprometerse con la selección de República Dominicana. Por otra parte, Luis Felipe López, a quien vimos a final, pues hablando, está feliz, orgulloso de esta iniciativa y de poder formar parte de ella. Si recuerdan, Luis Felipe López estuvo en el equipo de los Timberwolves de Minnesota y jugó en República Dominicana en el primer partido que se trajo de NBA en el año 2003 con el equipo de los Timberwolves, representando a Luis Felipe López, aprovechando que él estaba en ese conjunto, que es una figura dominicana, pues se trajo ese partido de exhibición a nuestro país. Y hoy, pues en el primer campamento junior de la NBA, también ha dicho presente Luis Felipe López junto a Al Horford.